La distancia focal es la distancia que hay entre el centro óptico del objetivo y el plano focal de la película, o sea, donde está el sensor en este caso. La luz entra a través de la lente, entran por todo el objetivo y llega aquí un punto que a través de las ópticas por donde pasa convergen y a partir de esa conversión entran otra vez al objetivo. Tenemos objetivos grandes angulares, objetivos normales y objetivos teleobjetivos también. La característica de cada uno es por el ángulo de visión que posee. Un gran angular tiene un ángulo de visión muy amplio, un objetivo normal tiene una visión parecida a la visión humana y luego los teleobjetivos que tienen un ángulo de visión muy recortado. La mayoría de las cámaras de vídeo sobre todo traen un objetivo zoom porque es muy versátil y nos permite trabajar varias distancias focales en un solo aparato. Ahora está un poco de moda algo que anteriormente estaba mal visto que es hacer un zoom. Era algo que no se usaba porque no es algo real, o sea, nuestro ojo no puede hacer un zoom. Se empezó a usar en televisión pero a partir de ahora en muchas películas hay varios directores que lo están haciendo y parece que se va a poner de moda.